La idea es la siguiente, tú vas a tener un vestuario que tienes ahí con un montón de ropa, yo un vestuario que tengo aquí para que no nos veamos, y en la ruleta que va a aparecer aquí habrá una escena de cine y tenemos que improvisar y hacerla. ¿Estás preparado? Bueno, creo que sí. Haz todo lo que puedas, ¿vale? Es lo que voy a hacer. Vamos allá, primera ruleta es... El Señor de los Anillos. Vístete. Corre, corre, Enrique. Señor de los Anillos. Gran película dirigida por Alfred Hitchcock. No, no, era Benicio del todo. Ah, es. Que no, que no era Benicio del todo tampoco. Es que era el gordo. Vamos a ver, que se ha de hacer con lo que hay. Yo soy el amo. El anillo... El anillo es mío. Maldita jovi de mierda. Pero no puedo. No te llevo cabrón de flores. No, 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 no. Con los cerdos jovi. No voy a ir a chupar el anillo. Yo no te ayudo. No puedo. No puedo. ¡Aquí ya! ¡Bien! ¡Siguiente hombre! ¡Madre mía! ¡Siguiente! ¡Qué vínculo! ¡Has estado glorioso! ¡Buenísima! ¡Te ha clavado! ¡Madre mía! ¿Esto está de qué va? ¡Ah, esto es un musical! ¡Una película en el mundo! ¡Acción! ¡Oh, ven, yo! ¡Ah! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Oh, qué va! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Pen! ¡AH! ¡Haz el sentimiento! Un hombre preparado para todo. Un hombre preparado para todo.